La implementación del sistema de bicicletas públicas, contemplado en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, se tendrá en Mazatlán a partir del mes de noviembre. El objetivo es impulsar la movilidad no motorizada en el puerto, señaló Israel Victoria Lona, director del Instituto Municipal de Planeación. Es que Mazatlán es el primero con una implementación para el mes de noviembre, pero seguirían Culiacán y seguirían Ahome también. Esto es una política estatal. Este viernes se realiza en Mazatlán un taller en el que participan colegios de ingenieros y arquitectos, académicos y autoridades para analizar las opciones para poner en marcha esta propuesta, identificar los elementos que se requieren como reglamentos, manuales e infraestructura, para que las bicicletas públicas sean una opción viable de transporte en la ciudad, además de disminuir el índice de accidentalidad. Es renta, tiene costos, hay costos de operación, hay costos en este sentido, pero lo que se aporta a la sociedad, lo que se aporta al municipio es una alternativa de medios de transporte que se busca impulsar en el marco de una política pública. Victoria Lona señaló que lejos de ser una imposición, se busca innovar e impulsar con este sistema la obtención de recursos para construir circuitos de ciclovías en toda la ciudad, con el fin de beneficiar a una buena parte de la población que se traslada a sus trabajos y a diferentes actividades en bicicleta. Con imágenes y edición de Ana Valdés, para las Noticias TVP, Eunice Redondo.